Bueno, pues voy a grabar un capítulo de Mamá Salgo por la Tele porque hacía mucho tiempo que no lo grababa y no sé muy bien si hay nueva gente, que creo que sí porque hay mucha nueva gente así que bueno, ya sabéis, vamos a ver a ver quién la caga, a ver quién lo hace bien a ver de quién nos rimos un poquito y vamos para allá Vamos a ver a Poplitz que está solo contra Gonsuka y Buterhands Manu Mantequilla, el pobre que está aquí cagadillo, cagadillo Vale, parece ser que está disparando pero no tenemos muy claro a qué Ahora, vale, 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 bien No, no puedo, silénciate, joder, que estoy grabando Hay que Gonsuka va, hay que Gonsuka no la ha visto Hay que no la ha visto, pero bueno señor Está usted chiego, venga En cuanto Popli dispare, se va a ca... O sea, en cuanto Popli dispare, Gonsuka lo va a pillar y a tomar por culo Popli Pero bueno, qué nivel de ceguera es esta Qué nivel de ceguera... ¡Hola! 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 Madre del amor, hermoso Vaya par, chaval Ojo que los garris de oro son pronto Y sinceramente, Popli puede ser que se lleve el premio al más campero O sea, increíble, ¿eh? Increíble Entre Safual y Popli ¡Chapo! Soy Luis, que se ha echado aquí unos suministros Para poner un Gary, creo Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Soy Luis Porque está un poco bastante cerca Como para poner un Gary y Luis ¿Vale? Ha sacado el reloj, pero no lo tiene muy claro Luis se ha tirado suministro y ha delatado el OPI del compañero Pues para no mucho No sabemos muy bien qué hace aquí el señor Luis Señor Luis El señor Luis va a morir Está un poco así, así Lo va a pillar Android No lo ha visto Android Luis está herido Y fin de Luis No sabemos qué nivel es Luis Me da cosa mirarlo Nivel 38 Va a terminar la partida ya Pero vamos al siguiente O sea, por ahora Chapo lo que vemos Que se viene la balasera Nadie imaginaría que vienen por aquí, ¿eh? Ojo con el tanque Que ya ha pillado posición ¡Ale! ¡Catapón! ¿Qué coño? Como al tanque le dé Por apuntar dentro de la casa Se lleva la mitad del equipo Que no sé todavía Cómo no ha pensado en ello Pero bueno Vamos a ver Siguiente tiro No sabemos a dónde disparar Ahora parece que la metalladora Está disparando a la casa ¡Ale! ¡Chopak! ¡Chopakí! ¡Chopakí! El chino cudeiro dándolo todo Contra el mundo Ahí Gonsuka y Buterhan Van a su puto rollo Nadie los está viendo El tanque todavía no ha disparado a la casa Ahí está otro tanque Bueno, bueno El buen doctor Intentando salvar a su compañero Al de atrás ni lo intentes No te hace falta Pero parece que va hacia Buterhans Ahí va el médico Acercándose Venga que puede Venga que puede Matarán a este Gran médico Que se está jugando la vida Por salvar A manos mantequillas Ojo Comida de culo Y para atrás Muy buena Médico Muy buena Gonsuka Ojo que Gonsuka y Buterhan Están dándole al YOLO Full W Que lo puede Uy no Otra vez ha caído Gonsuka tienes trabajo Gonsuka muerto Vamos a ir Dying Y ojo con Adiós canalla Hasta luego Mari Carmen Chris ha quedado así Como diciendo ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Vamos a ver Que estos son de los encontronazos Que molan Tenemos un arbusto Contra tres Si bajas Estás muerto Adiós Mis muertos Qué suerte ha tenido Ojo que este señor Se la está haciendo El suelo ahí Hola Pescazo Tenemos un YOLO Tenemos un YOLO Vamos Pero date la vuelta Se va a meter en la casa Ya verás Se va a meter en la casa Se va a meter en la casa La casa es suya Ahí tenemos a Rafi Y a Iriel Y creo que todavía no sabe Lo que está ocurriendo Ojo que este hombre Parece que iba a ir a la casa Pero va Uy Uy Ay que no se ven Ay que no se ven Ay que se lo ha visto Ay que no lo ha visto Ese tirón Se tiene que escuchar Hombre Ahí Hasta luego A ti Rafi Te van a dar pronto Por todos lados ¿A dónde dispara este hombre? Ala A Gonzuka Toma por culo Ay Rafi La última resistencia En el punto Vamos a ver Este hombre Es el velociraptor A tomar por culo Ojo 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 que va por el antitanque O sea por el tanque Que él es antitanque Me estoy haciendo la picha un lío Vale Saca Que saca El pepo Al menos uno Le va a dar antes de que Con dos Ah Se acaba de autorreventar El sol Dios mío Es que esto Es 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 precioso Hayas hecho canasta Tío Pueden salir más cosas guays Aquí por favor Venga Crossguard Que está solo contra el mundo Ha decidido morir Tranquilamente Ale Madre mía Los caracoles Se lo ha cargado su propio compañero Es que esto es precioso El siguiente punto Que no le está Ojo que ahí llega un camión Vamos a ver el camión Canalla Izoider Pues es la salvación del punto Están capturando de nuevo Pero oye Pone He perdido mi móvil Que estará buscándolo el pobre Cagaico Tiene que estar Venga Lleva una M3 el pobre No sabemos lo que va a hacer Vamos canalla Contra he perdido mi móvil Él lo lleva ¡Ay! Se ha matado Paco Queda Zoiber, ¿eh? Uy va Que les han salido ahí del opi Toma ya la M3 M3 for the win Hostia Que me pongo nervioso Le queda Zoiber, ¿eh? Vamos Le encuentran antes La vida que el móvil A ver si tienes ¡Oh! 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 ¡Qué putada! Pues casi Y esto es lo que pasa, señores Cuando no hay Garrisons Que está aquí la gente Haciendo el camino de Santiago Y aquí no hay nada El buen squad leader Que está haciendo tiempo Para poner el opi Y tiene aquí al lado A Zoiber Ojo, ojo Que entra la gente Venga, venga ¡Foyón! ¡Foyón! ¡Titeri! Mira Dave seguramente La va a diñar Ahora en cero coma Pues no Que no ha llegado a entrar Zoiber cagao Cagao perdido Android Ah, tomas por culo Nada más que por soft cap Ya lo van a perder Porque esta gente no llega ¿Habrán Garris puestos? Ni uno ¡Ni uno! Ojo que la resistencia Es Zoiber, eh La resistencia de Zoiber Ray Zoiber ¿Qué va a pasar? Venga, venga ¡Ay! Se lleva un tirito ahí Ray Que se ha Un poquillo se ha asustado Bueno, ya han perdido el punto Era de prever Esos suministros Son cremísimas, eh Pudiendo ponerlos En otro lado ¿Cómo no los vas a tirar En medio de una puta llanura? Vale, ya podéis meter A los muertos dentro Esto ya es hacer daño Que los pobres no tienen Ni un Garry No tiene ni un Garry Pero está por el chat Diciéndome el comandante Que ha visto mis vídeos ¡LUIS! ¡FOCUS! A ver, yo también tengo que decir una cosa Si yo soy uno de estos tres Y el comandante no ha puesto Ni un Garry Lo fusilo Ahí está donde está A Luis Que seguramente verá este vídeo Lo fusilaba Tengo que decir Que la mayoría no me suenan Y es que la mayoría Son de niveles 30 Niveles 40 Etcétera Mira, el Stuart Ha ido ahí a lo Yolo Por el Puma He perdido mi móvil Héroe entre los héroes ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi lo atropella! Este es el único Garry Que han puesto hasta el momento Y... Pinta mal Ahí tiene una granada Goss Dos humos ¡Hola! ¡A Tomás por culo! Ahí está Roder Está intentando localizar a Goss Goss huye Tienes humo para... ¡Hola! ¡Hola! Dos... Han hecho un Romeo y Julieta Estos pobres van A caer Vamos ¡Pau! Mou ahora mismo Acaba de truñarse por dentro Ha dicho Madre mía Me va a caer la de Dios Adolfín por ahí Mou cada vez más rodeado Ojo Mou Que es tu momento Es tu momento Es tu momento En Carmesis En Carmesis En Carmesis En Carmesis En Carmesis Y si la fallas ¡No! Lo sabía Si la fallaba Muerte No llores Hombre Que estás aquí grabado Ah Lo ha matado el chino al busto El chino al busto Lo ha matado Vamos a ver al chino al busto Adiós Adolfín Fianor pinta mal Fianor fuera ¿Ha visto a Dender? Si El chino al busto Se hace a los tres Dender Piensa en verde Nada Dender se le ha pelado Y el chino Tenía que recargar Y creo que los ha perdido Si le da ahora Es un cheto Venga Dender Asómate Que te va a matar Tío Pau Piensa en verde Piensa en verde Piensa en verde No sé quién está más Ahora va Dender Mando Mando Se viene la muerte Es que viene Uy viene un Stuart Metan el ojete Para abajo señor Ay que lo atropella Ha muerto un buen muchacho Ojo eh Ojo que aquí puede haber reconquista Ojo que ya Se viene la La gozadera Lo achuchan Twizy achucha Adiós Frauquero Le ha tirado una granada A su compañero Precioso Uy Ah que tienen dentro Un médico Joder macho Que potro tienen eh Madre mía Estos tres están aquí Cagaos Cagaos Los tiene Twizy Ahora mismo Autosigaos Twizy Te puedes hacer los tres Tío Médico mal Médico mal Uy Médico potra Twizy Twizy se hace la granada Por ahí Por el huequito La lía Ojo que Twizy está ahí Q QE QE Muy bien Twizy Vamos Twizy Vamos Twizy A Frauquero La ha dado Frauquero se ha puesto nervioso Se ha disparado a lo loco No irás a poner un opi Que te acaban de quitar Pero que haces Cinco Que haces Twizy Twizy Ojo que llevo Un nuevo protagonista Adiós nuevo protagonista Nuevo modelo M1 Hostia Me he ido Venga venga Que Frauquero va para arriba Otra vez eh A poco que Hoy Twizy se ha caído Bueno A ver Estáis más jodidos Que arroz caldoso La verdad En la quina la cosa Sigue jodida 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 eh Esto no creo que remonte Aunque acaba de salir Hay un núcleo de gente Pero la cosa pinta mal He perdido mi móvil Que estáis viendo A ver si puede Lograr hacer algo La gente se lanza al ataque Pese a estar perdiendo La defensa Ojo Ojo que he perdido mi móvil Se enfrenta a Frauquero 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 Ay no se han visto No se han visto Frauquero La otra vez el palo Ay Ay Paco Adiós Frauquero Ahora si que si Y esto queda libre Ala Bueno quedaba Sisko El hombre de Lopi No pinta bien esto No pinta bien Para nada Aunque si se metiese En el círculo Quizás pudieran hacer algo Aunque con el softcar Lo mismo no Están recuperando Pero bueno Tienen que quedarse ahí Y que alguien vuelva Pero está llegando Un tanque Está llegando Un tanque Ah bueno Estoy diciendo yo Que ha hecho El ataque a precisión Pero bueno Vale vale Esto puede ser Medio recuperado Acaban de cascarle Unas haches Se han cargado La mitad Pero siguen Capturando Porque por ahí Viene Pajares Y este Eso no Joel Payares Pues eso A Germen Le van a dar Lo suyo Lo de su prima Ha sido rápido Ha sido rápido Pero por aquí Cuidado que te vienen Gentuzos Ha muerto Bueno bueno Bien recuperado Bien recuperado Pero tenéis Un problemón Ahí con Mira este hombre Con la escopeta Ahí Francopeta Ala Fulano Toma el viento Eugenio Como entre aquí En la trinchera Y llegue hasta el garris Se hace de oro Mou no se entera de nada Acaba de quitar un opi Eugenio Ala Le van a quitar El único garris Que tienen Y fomales Vamos Eugenio Si lo tienes que estar Escuchando No serás tan guarro De campearlo Venga Lánzate 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 Oh Oh Eugenio Eugenio ha muerto Está volviendo loco Al estuval Y este hombre No es nada Pero está volviendo loco Quítate 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 No La esperanza Se llama Lotso Lichacal Bueno Se han descargado El señor Maewin Y yo creo que esta gente Ya sabe que están aquí Pero con un par de huevos Sí señor Quita los suministros Hombre Quita las punticos Quítalo Quítalo sin miedo Quítalo sin miedo Quítalo sin miedo Quítalo sin miedo Pues nada Pues nada Ya la oportunidad Que hagan Garry Ay 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 He perdido mi móvil Ha morido El chino Arbustos Contra Dolphin Ha fallado El chino Arbustos La siguiente La ha fallado También A la tercera No Voy a dejar de explotar Cosas Que luego hay que recogerlo Por favor Esto casi El estuval Llegar ahora Hombre Con el por culo Cada Ojo que Yusei Eugenio Eugenio Arrastrándose Like Snake Vamos Eugenio ¿Hasta dónde Pensa llegar? Hola Hola Una chachel Está poniendo una sachel ¡Qué grande! Pero bueno Yo no sé Si esta sachel Va a matar a alguien Vamos a ver Adiós Eugene Vamos a ver La sachel Ojo que la sachel Sí que puede hacer daño Ojo con la sachel Que va a hacer daño Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Hostia! Lo he clavado Se ha cargado Bueno algo es algo Daño ha hecho Héroe entre los héroes Cada uno de sus pedacitos Ya se ha ido al cielo El puma este Yo le doy de vida Veinte segundos Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete O menos Menos ¡Oh! Pues sí ¡Ay! ¡Corre Android! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué putada chaval! ¡Ay! ¡Qué putada! Al final le han quitado el garris Ah pues mira Por ahí sigue el puma ¡Full W! ¡Full W! ¡Full W! ¡No te tiras al suelo en mi tonalidad! ¡Es una que es de la 501! ¡Es que han sido los entrenamientos! Bueno y parece que se estabiliza la partida Y esto ha sido pues otro vídeo de Mamá Salgo en la tele Donde os podéis ver Y posiblemente estoy yo ahí bicheando A ver si hacéis las cosas Piensas hacéis las cosas mal Cosas graciosas que pasan Y demás Así que decidme quién ha sido para vosotros Vuestro héroe Para mí el héroe ha sido el antitanque del puma final Muchas gracias por ver esto chicos Y nos vemos en el siguiente Mamá Salgo por la tele Mamá Salgo por la tele